Pero tiene que seguir estudiando. Eso mismo le dije yo. Su futuro está ahí. Y si pierde esta oportunidad, no sé, va a ser un donade. Como el papá. No, no, Rafael. No, disculpa. Yo sé que no lo quisiste decir, pero es verdad. Como yo. Oiga, pedazo de imbécil, mire lo que le hizo la camioneta, hombre. Disculpe, es que me... ¿O te le regaló la licencia? Qué pena, es que venimos. Ni que nada, ¿cuál pena ni que nada, hombre? ¿Usted me va a pagar? ¿Usted me va a pagar o qué? Diga, a ver. ¡Puercáme, puercáme! Cita, por favor, ayúdalo. Entonces, ¿tú crees que le pusieron algo a mi bebida? No creo. Estoy segura. ¿Pero con qué fin lo hicieron? Con el fin de violarte, nena. De abusar de ti. ¿Qué? Es la realidad. A todas nos ha pasado. Pero... Pero yo soy virgen. Eras. ¿A ti también te pasó? Sí. Hace dos años en la casa de tu queridísimo primo. Santiago, ¿tiene que ver con esto? No, no, Santiago no hace nada, pero aquí todos son cómplices. ¿Pero cómplices de quién, Anaís? ¿De quién? Cómplices de todos. En este colegio hay gente muy mala que tiene aterrorizados a los demás. ¿Y por qué no los denuncian? Para no salir perdiendo. La gente que estudia en este colegio es hija de personas muy poderosas, intocables, millonarias. Si los denuncias, vas a salir perdiendo tú. ¿Qué se supone entonces que debo hacer? Pues, por ahora, quedarte callada. Y acordarte para toda la vida que perdiste la virginidad sin saber cómo ni con quién. Buenos días. Siéntense, por favor. Considerando que ustedes han sido el peor grupo humano y de estudiantes que he tenido durante toda mi carrera, les voy a rogar, les imploro, les suplico que el tiempo que nos queda juntos lo aprovechen de una manera creativa y traten de evitar en todo lo posible los desastres a los que están acostumbrados. ¿Bueno? ¿Puedo decir algo? No. A usted particularmente, señor San Miguel, me encantaría poder reprobarlo en todas las materias. No creo que se vaya a poder, señor. O prefiere discutirlo con mis padres. No. Prefiero dejarlos a ellos y a este país con ese problema porque ellos son los que lo van a tener que soportar a usted por el resto de sus días. ¡Guau, Mr. Donnelly! Llegamos agresivos. Señorita Oregón, está llegando tarde por si no se ha dado cuenta. ¿Qué pasó? Perdón, Mr. Donnelly, la compañera es nueva en el colegio. Estaba perdida. Ah, ¿cómo le va? Usted debe ser la recomendada de Roberto de la Torre, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bienvenida, por favor, siéntese. Gracias. Jóvenes, ustedes que son siempre tan amables, generosos y compasivos, por favor, denle una calurosa bienvenida a su compañera. ¿Bien? La calurosa bienvenida yo ya se la di. Claro que si mi señor Donnelly quiere, le damos otra. Por favor, silencio. En serio, sean amables y generosos con ella. Ella tiene que ponerse al día en las clases. No la hagan perder el tiempo si son tan amables. Y ya debe estar por llegar su profesora de física, los dejo. Pórtense bien, si pueden. No la hagan perder el tiempo. No la hagan perder el tiempo. Gracias.